¡Suscríbete al canal! ¿A poco me parece? ¡Y la culpa de todo lo tiene! ¡Demite! ¿Qué pasó? ¡Borracho! ¿Ahora por qué me he pegado? ¡Por tu culpa, Menzo! ¡Por tu culpa! ¡Qué chispo, Dios! Te felicito, ¿eh? Este es un trabajo en el que se ve que tienes grandes dotes de artistas. Naturalmente, esto merece un premio.